¿Qué es la depresión? No nacional, sino mundial. Lo que sí debemos de tener claridad es que cuatro o cinco enfermedades mentales están constituyendo las primeras diez causas de carga económica para los diferentes estados en el mundo. Y además participan de las primeras diez causas de discapacidad en el mundo. Y solamente en el campo de la neuropsiquiatría tenemos 450 millones de discapacitados en el mundo. Durante la charla, el funcionario estatal enfatizó que la Secretaría de Salud de Michoacán está pendiente de vigilar el avance de esta enfermedad, de tal forma que varios nosocomios tienen espacios especializados para la atención mental.